Y ya estoy en vivo nuevamente, bienvenidos a una nueva edición de Aníbal Silveira InstaLive Show. Welcome to a nueva edición de Aníbal Silveira InstaLive Show. Bueno, corto la musiquita para que no me quieran cobrar los derechos. Te decía, bienvenidos a una nueva edición. Acá se supone que yo debería poner el tocadisco, donde pongo la otra música para que no me la puedan cortar. Pero ahora no encuentro el tocadisco, no le puse ningún disco. Así que, bienvenidos a una nueva edición de Aníbal Silveira InstaLive Show. Te decía, ¿cómo estás? ¿En dónde te encuentro? Estamos otra vez juntos en este vivo. Hoy tenemos un vivo un poquito más tarde. Son las nueve de la noche en Buenos Aires, son las cuatro de la tarde. Cuatro y un minuto para ser más exactos acá en Hollywood, en directo, en vivo. Estoy en vivo desde Los Ángeles, California. Hoy tengo un súper programa, súper especial y tengo un invitado, Álvaro Lynch. ¿Te acordás de él? ¿Con Marcelo Tinelli? Sí, estoy seguro. Bueno, todos aquellos que siguen a Valeria Lynch estoy seguro que se acuerdan. Porque una de las cosas que tiene Álvaro, Álvaro Lynch, es que no sabés cómo hace a Valeria Lynch. Si querés tenerlo en una fiesta privada, en un evento privado o en, no sé, en la puerta de tu casa cantándote Merry Christmas, ya te vas a enterar cómo conseguirlo. Y ahora sí, vamos a ver, ¿desde dónde estás? ¿Cómo va tu día hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te agarré? Traete el mate, la pava, el té, el café, las galletitas, las medias lunas. Si estás preparando la comida, no te preocupes, podés seguir. Pon el teléfono igual, ahí contra la mesada. Pero eso sí, apoyame bien en una de las cosas que me voy para atrás con el teléfono y me rompo la nuca. Ahora, te decía entonces, si estás haciendo la comida, si estás preparando la cena, o la merienda, o el desayuno. Sí, claro, porque este programa, esto se ve en todos lados. ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Una obra de teatro? ¿Es que es una charla por teléfono, por la televisión? ¿En dónde estás en este momento? Porque yo te puedo agarrar en cualquier momento de tu casa, en cualquier lugar de tu casa. Te puedo agarrar adentro del baño, en la cocina, en el auto, en el bondi, manejando, en un semáforo. Si estás ahora en el auto y paraste en un semáforo, está muy bien. Podés escucharme a mí un poquito, aunque sea. Porque el semáforo te dura apenas unos cinco minutos. Y son las 4.03 de la tarde. En este vivo maravilloso que acabo de empezar. ¿Cómo estás? Estoy acá, haciendo... Estoy calentando la pantalla, le digo a la gente del estudio, porque hoy tengo gente en el estudio. A la cual le pido, por supuesto... Gracias. Un fuerte aplauso. Y yo les agradezco a ustedes también, a los que están hoy presentes acá en el estudio. Gracias por venir. Vamos a pasar a un programa súper especial. Gracias. Se callaron todos de golpe, ¿viste? Señoras y señores, quiero presentar en este momento el clima. Vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Los Ángeles. En este... Ay, me golpeó la nariz con el micrófono. En este momento el clima en la ciudad de Los Ángeles hace 15 grados Celsius, precipitación 1%, me da 58% y los vientos soplan 10 kilómetros la hora. Meanwhile, if I put this in English, because I do have some members of the audience watching me in English. So, fellows, today we have a weather like in Los Ángeles at 59 Fahrenheit degree, precipitation 1%, humidity 58%. And the winds are 6 miles per hour in the beautiful city of Los Ángeles. Pero, si vos estás en la ciudad de Buenos Aires, donde reside mi invitado Álvaro Lynch, en este momento que son las 4.04 de la tarde, bueno, acá en este hemisferio norte, pero ahí donde estás vos, son las 9.04 de la noche, hace 27 grados Celsius, precipitación 1% húmeda, 69% y los vientos soplan... 24 kilómetros la hora. Te decía, ¿en qué te agarré? Beatriz, estás ahí. Uy, esto sigue siendo la pichuctum. Esperate que lo rebobino. Ahí está. ¿Qué te agarré haciendo, Beatriz? Estás ahí. Hola. ¿Dónde estás? Hola, gran Lucía. Hola, Alita Belolio desde Banfield, que hace 800 grados a la sombra. Un calor de morirse. Entonces, ¿qué? Dije, bien, a ver. Los de Buenos Aires no puede ser que haga. Entonces, 81 y Celsius, 27. No puede ser. Esto está mal. Acá hay algo que anda mal. 81 grados Fahrenheit. Es mucho más de 27 Celsius, porque es 81. Menos 30, 51. Dividido 2, tenés razón, 27. Y están escribiéndome desde Banfield y dicen que en Banfield City, 800 grados a la sombra. Saludos y bendiciones desde West Hollywood. En confianza con Ebe. Hola, en confianza con Ebe. ¿Cómo estás? ¿Estás en West Hollywood viéndome en este momento? Yo estoy acá, en la ciudad de Toluca Lake. Alita Belolio es el mejor. Sé, un genio, Álvaro. Lore.abusada. Katrin. Hola, Aníbal. Hola, Lore.abusada. Caterin. Si tenés algo que comer, querés chorizo, querés empanada, llamala Lore.abusada, que no sabés lo bien el morfe que te lleva. En el living, abajo del ventilador. Aire, pídese fuitito. Gracias. Del otro lado, Mónica Gutiérrez. Muchísimas gracias. MG Pelucas y Postizos. Seguí esta cuenta que no sabés lo que te perdés. Tenés peluquitas para el andar, para la vida diaria. Para lo que quieras. Podés comprarle una peluca a Mónica Gutiérrez, que es la jefa del departamento. Era la jefa del departamento del Teatro San Martín de Pelucas. ¿Qué pasa? ¿Dejé algún chiste raro? No, como veo que todo el mundo se ríe. Bueno, por ahí no es tan gracioso lo que digo, pero simplemente digo que si querés ponerte una peluca, la llames a Mónica Gutiérrez. ¿Qué pasa? ¿Qué estoy diciendo? Ah, ya sé. Se ríen porque están viendo el reel nuevo que acabo de poner. ¿Lo viste? ¿Ya viste mi reel? Si estás en WhatsApp en este momento hablando con tu tía Chola, decíle a tu tía Chola, che, tía Chola, estoy mirándolo a Aníbal Silveira, que está en vivo en este momento desde la ciudad de Hollywood. No sabés lo que te estás perdiendo, tía Chola. Así que poneme a mí. Vamos, anda sumando gente a estas redes sociales. Así cada vez somos más. Si estás ahora en este momento cocinando, ¿qué estás cocinando de rico? Te enganché casi por la comida, pero hace un calor. Si querés, mira, podés ir al suplemento, que es mi sponsor oficial, y ahí en el suplemento vas a encontrar, arroba el suple, vas a encontrar la promoción de estos vivos, porque esta es la única revista argentina que se publica en California, en todo California, no solamente en Los Ángeles. Y ahí vas a encontrar, obviamente, el aviso, como te decía, de mi programa, que podés verlo en arroba el suplemento, y si no, en www.elsuplemento.com. Y como te decía, como hay un montón de, mira, por ejemplo, hay un montón de recetas geniales que, por ejemplo, hablan de cuando hace muchísimo calor, qué querés morfar o qué querés tomar. Y acá te digo, mira, te podemos pasarte, te voy a pasar una receta para que la hagas. Mira qué rico. Ahora que estamos todos por llegar a las fiestas, acá hay una, creo que ya lo leí una vez, pero me pidieron otra vez, porque hay gente de Lomas de Zamora que me está escribiendo y me dice, Aníbal, ¿cómo era la receta que leíste la semana pasada en el suplemento? Yo le digo, sí, no hay ningún problema. Vos podés ir a ver el suplemento también en arrobaelsuple, y ahí lo ves, y te enterás de todo, de cómo es la, pero te lo digo ahora, la caipi sidra. Mira, el dulce sabor de la sidra se mezcla de forma, ay, otra vez la nariz, se mezcla de forma perfecta con el sabor del vodka, en un cóctel lleno de frescura y aglada del sabor. Mira lo que tenés que poner, el ingrediente, dos rodajas de naranja, una cucharada de azúcar, seis partes de sidra, una parte de vodka, y si querés que, si querés que tu pareja esté más romántico, o romántica, métele más de una pieza de vodka, métele dos, tres partes de vodka, sin que se dé cuenta, no, sin que se dé cuenta, no, decile, igual. El viejo le puse un poco más de vodka. Una parte de vodka y hielo. Instrucciones, machacar en un vaso las dos rodajas de naranja con el azúcar, agregar la mezcla dentro y una coctelera con hielo y el vodka, agitar enérgicamente durante unos segundos. Servir en una copa, rellenar con la sidra y adornar con una cascara, digo, con una rodaja de naranja. Me voy a servir un poco de agua porque vos sabés que, lo muestro para que no crean que me chupo un vino mientras estoy hablando con ustedes. Acá son las cuatro de la tarde, no voy a estar tomando hasta ahora. Salud, me tomo un trago de agua. Y de paso, te cuento hoy que me encanta la actitud que tiene el público. Les estaba contando, ¿vieron el nuevo reel que metí recién? Te vas a morir de la risa cuando en enero del 2023 puedas ver The Crown escrita por Enrique Torres en exclusivo para vos que me seguís a mí. Si no me seguís a mí, fuiste al piste, perdiste, no la vas a poder ver como quien dice en otro idioma. Te jodé. Son las cuatro y diez de la tarde y en este momento quiero leerte las efemérides del día de hoy y vas a ver qué genial. Viste qué calor que hace en la ciudad de Buenos Aires. Acá no. Acá hoy fue la fiesta de la nieve. No, ayer. Fue la fiesta de la nieve en mi cuadra. Salgo a caminar a los perros como siempre a las seis de la mañana porque me despiertan. El coconut, sobre todo. Coconut. Sí, se llama, ¿qué? Se llama coconut. Pero le digo coco porque ¿qué le voy a decir? Solamente cuando me enojo con él. Coconut, ¿qué es inquieto? Ahí entonces él me hace caso porque le digo todo el nombre. Vos sabés que esta mañana cuando me levanté, ayer, cuando me levanté a las seis de la mañana porque el coconut me despierta. No, ella es un poco más vaga. Pero él quiere salir temprano, ¿viste? Entonces salimos a la calle y vemos que estaban arreglando toda la calle con lo de Navidad y echando nieve en la casa, en el jardín de la casa de acá al lado de mi casa. Entonces, llenaron todo el jardín de nieve, aunque te parezca mentira, como una enorme máquina de nieve. Como esas que por ahí cuando vas a la montaña no es suficiente nieve, te ponen nieve. No es artificial porque son cachos gigantes de hielo. No sabés, son las 4 y 11 de la tarde, 9 y 11 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a las efemérides del día de hoy que es 5 de diciembre del año 2022. El 5 de diciembre es el trigésimo... Ay, qué quilombo leer esto. Triscentésimo, trigésimo, noveno día del año calendario gregoriano y el triscentésimo, cuatrigésimo, ¿sería cuatrigésimo o cuadragésimo? A ver, vaya, uy, tengo la... Nadie me dijo que tengo el cuello todo mal. ¿Qué se diría? Cuadragésimo o cuatricentésimo. Sandra Cecilia Meal, acá estoy. Qué lindo estás, Aníbal me dice. Ay, pero qué lindo eso. ¿Qué lindo qué? Ah, que hoy es el cumpleaños de Guido Gorgatti. Querido Guido Gorgatti, quiero hacerte un vivo en Instagram, pero me imagino que para vos va a ser un obstáculo, un bolonqui, porque esto es un bolonqui, pero te deseo el mejor de tus cumpleaños, número 103, mi vida. Qué genial. Viviana está ahí, 81, mi prima Viviana. Te mando un beso, Vivi. Te quiero mucho. ¿Se están preparando ya para la fiesta? ¿Ya compraron todos los regalos? No, todavía no. Es re temprano todavía, pero vos sabés que acá hay una gente ya comprando. ¡Mi taza! Dice Gran Lucía, claro que sí, Gran Lucía. Tengo que hacer un sorteo un día de la taza. A ver, esperen. Estoy sorteando un poco porque me serví té y me quedó un pedazo del té. Me quedó un pedazo de té de la bolsita de té. Quiere decir que no lavé la taza. No la lavé desde ayer que me tomé un té en la taza. Bueno, sí, la lavé. Lo que pasa es que me quedó un té ahí pegado a una hoja de té. Son las 4.12 de este 5 de diciembre del año 2022. Y te decía, entonces, es el 30, 60, 40, 40 día en los días bisiestos. Quedan 26 días para finalizar el año en 1791. Si mañana tenés una cena con tu buñada de tu buñada es una de esas déspotas que se la sabe todo y vos mañana la recontracaes porque vas a ir a la cena igual y vas a decirle, ¿vos sabías que en el año 1791 se murió Mozart? Muere Wolfgang Madeus Mozart en Viena. El compositor tenía 35 años. Pobre, tan jovencito. Y la muerte impidió que terminara el Requiem. Había nacido en Salz. ¿Viste como lo dije? No, Requiem. Así que todos practicando Requiem en vez de Requiem. No se dice Requiem. Se dice Requiem porque es en latín. Falta Gra. Sandra Cecilia Meal se saludan con todos. Amo la nieve. ¿Ve la nieve? La hacían, la estaban haciendo. La producción te perjudica. ¿Cómo me perjudica? Me ponen mensajes raros que me confundo. En 1791 entonces se muere Wolfgang Amadeus Mozart que tenía 35 años. Había nacido en Salzburgo en 1756 y como niño prodigio asombró a las cortes de Europa. Dejó 41 sintonías, 27 concertos para piano y óperas como Don Giovanni y La flauta mágica. Y un catálogo de más de 600 obras en 1901 nace Walter Elias Elias Disney dibujante y empresario estadounidense en 1919 en Colombia se funda Avianca la primera aerolínea de América. En 1945 un día 5 de diciembre Gran Bretaña declara la guerra a Finlandia, Hungría y Rumania. En 1946 la ONU se instala definitivamente en Nueva York. En 1999 en los premios del cine europeo la película Todo sobre mi padre de Pedro Algonóvar obtiene el premio a la mejor película del año. En el 2011 se descubre el planeta Kepier 22b que yo lo conozco más me encanta voy a cada rato al planeta ¿cómo se llama? Kepler 22b voy ¿no sabías que voy? de veranero te van a poder llevar al planeta que es verdad decíamos entonces el primer planeta habitable fuera del sistema solar ¿qué te conté? ¿qué te dije? que te podés ir si querés a Kepler 22b de vacaciones llévala tu mujer a Kepler 22b no sabes el día se celebra el día internacional de los voluntarios se celebra el día mundial del suelo se celebra el día nacional del ciclista en Argentina en el 2011 el día 5 de diciembre se ha inaugurado en Casablanca Marruecos el Morocco Mall el centro comercial más grande de África en Venezuela es el día del profesor universitario hoy faltan 19 días para la noche buena esto sí merece un aplauso gracias a la gente de los aplausos que siempre ha acompañado mi carrera y a la gente de la risa gracias chicos muy bien sí ya sé ya sé no me digan nada no me digan nada me imagino que también se rieron cuando vieron el reel ¿no es cierto? el que acabo de poner hace un ratito son las 4.15 si no lo viste ahora no lo veas porque estás conmigo en vivo ¿qué querés ir ahora? dejarme a mí en el vivo ir a ver mi reel de The Crown ¿viste la cantidad de personajes que hay? todos se parecen ¿eh? porque son todos de una misma familia tienen todos como la misma carita Beatriz Betty son las 4.16 traete el feca traete las medias lunas va si es que te llevaron medias lunas dale Betty Betty ¿estás ahí? escuchame Beatriz no me dejes Pauli ¿estás ahí también Pauli? no me dejen solo suenan villancicos de fondo acá hola mi rey hola Pauli Martínez ¿cómo estás? hola mi rey ¿cómo estás? estoy muy ¿moriste con el reel? gran lucía ¿lo viste? bueno escuchen una cosa son las 4.16 no quiero perder más tiempo quiero presentar a mi querido amigo mi alumno mi querido Álvaro Lynch Álvaro Lynch fue uno de los participantes de The Switch que es un Drag Race Contest él fue un contestant ahí lo digo en inglés entonces ¿por qué? porque acá está todo en inglés yo le pongo Álvaro Lynch y sale todo en inglés era porque el apellido Lynch está en inglés entonces sale todo en inglés genio Álvaro Lynch estoy por invitarte Álvaro quédate ahí que ahí estoy ahí te estoy por invitar mira decimos entonces que Álvaro participó en el Drag Queen ¿qué Drag Queen? en el de RuPaul nada menos ustedes saben que RuPaul es el americano que tiene este programa famosísimo que es el Drupal Drag Race Drag Queen Race que es una competición de Drag Queens y es tan gracioso el programa porque además ustedes saben que las Drag Queen sobre todo son notables por su humor por las cosas de humor que hacen y por todo el humor que pueden compartir con todos nosotros para hacernos pasar un momento súper agradable así que The Switch Drag Race es la versión chilena de este programa de Paul Paul Rood que salió en el año 2015 en Chile en octubre del 2015 en la televisión Mega y en Wow Presents Plus perdón en Wow Presents Plus que debe ser un canal me imagino dice que ahí lo veían en el servicio de streaming así que lo podés ver también son 24 episodios vas a ver que el ganador perdón no me salía el estornudo como verás estoy en vivo no me acordé de agarrarme no me acordé de agarrarme un pañuelito lo tengo acá gracias chicos gracias a quien si nadie me alcanzó ah vos me lo alcanzaste vos me lo tiraste desde allá hasta acá a ver para para no me interrumpas el señor de la Odie ahí está volvemos a vuelvo Álvaro Lynch te decía entonces que este programa se llamaba The Switch Rad Race y él estuvo ahí trabajando en este Fox no sé que dice Stephanie Fox y Luna de Mauri como runner up y Jessica Parker fue una de las que se ganó como mejor compañera y sé que acá él salió por cho porque fue el primer artista que lo te rajaron a ver vamos a hablar y no Marcelo Tinelli chicos recuerdan algo de Lynch de Marcelo Tinelli donde nos hacía pasar esas veladas tan agradables quiero presentarles señoras y señores sin más vueltas a mi querido amigo mi alumno Álvaro Lynch Álvaro ahí te estoy mandando la invitación acá es donde siempre me mando una ahí está cuando quieras aceptás y entrás al vivo Álvaro un fuerte aplauso para prescribir a la cocina hola 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 se callan todos Álvaro mi querido Álvaro de pie así de chiquitito sí se escucha bien se escucha bien cómo andás tantos años tantos años estoy estoy muy bien estoy muy contento ahora que estoy charlando con vos digo qué maravilla lo que es todo esto de la técnica en el que fíjate que hace qué sé yo los años que no nos vemos y acá estamos charlando como charlando como si fueran aquellos tiempos pero qué placer me acuerdo que fuiste mi primer profesor de comedia musical y los otros días contabas algo que es verdad eras el único que tenía una academia de comedia musical en aquella época viste que hoy yo me acuerdo hoy cuando estábamos bueno porque justo en un momento me tuve que ir espérate que estoy poniéndole la computadora una nota acá porque si no me voy a la mía me están dando viste del otro lado se escucha todo bien el sonido está muy bien entonces yo estoy prestando atención decía perdóname que te interrumpa Álvaro en ese momento te acordás en Palermo que era donde yo tenía mi estudio no había toda esta movida tan linda que hay para nada para nada es más ¿sabés cómo llegué yo a vos? bueno nosotros nos conocimos en el beso a la mujer araña cuando hacías el beso con Valeria y me acuerdo que yo me acerqué a Valeria y le dije quiero estudiar comedia musical Valeria no tenía las escuelas en ese entonces y me dijo habla con Aníbal y así fue que empecé a estudiar con vos wow que increíble Álvaro esa época yo me acuerdo mucho porque a la salida del teatro bueno vos estabas casi siempre venías casi siempre no los ocho meses fui todas las funciones los ocho meses del beso a la mujer araña estaba chiflado digo todas 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 las funciones fui pero bueno o sea que vos te sabés mira ahora ya mucho no me acuerdo pero sabía las coreografías me sabía las letras me sabía todo todo el libreto era una cosa que me había flasheado por eso quería estudiar comedia musical porque yo venía estudiando canto y teatro así medio esporádicamente porque en esa época no había tanto no había tanto no viste que tenías que ir a la de canto después tenías que ir a la de baile después tenías que ir a la de canto exacto exacto pero bueno sí por eso el grupo que armamos que si no me equivoco vos sos uno de los primeros grupos míos que se armaron de alumnos hacíamos todo este y me acuerdo que era tan lindo para mí verlos a ustedes trabajar con tantas ganas laburaban se rompían eran amigos se hacían amigos bueno ahora igual que vos yo no me acuerdo de muchas cosas pero era un grupo re lindo había un grupo muy lindo que se había armado Álvaro pregunte te quería preguntar lo de Tinelli lo de Tinelli en qué año estamos hablando el programa de Tinelli Tinelli fue en el 2005 en el 2005 wow o sea que fue fue mucho antes lo de Chile vos sabés que cuando yo caigo en Tinelli porque bueno vos sabés que mi fanatismo por Valeria surgió a los 8 años o sea que hace 42 años que soy fanático de Valeria terrible 50 50 tengo 50 que bárbaro me veo pendejo yo tengo 60 pirulos no estás regio estás bárbaro no yo tengo 60 tengo 10 años más que vos mira 60 cumplí bueno yo cuando estudiaba con vos tenía 20 años eras re eras un pero un pendex y por ejemplo ¿no? hablando de lo de Tinelli porque yo sé claro vos desde los 8 años que sos fanático de Valeria esa es cuando la primera vez que ves un recitado de Valeria mi papá fue una anécdota bárbara que me quedó que se la conté a Valeria en su momento mi papá había traído unas entradas yo tenía 8 años fanático de los parchís cualquier cosa cosas infantiles y me acuerdo que le dicen mamá te has que entrar para ver a Valeria Lynch esto fue en el año 80 en el teatro de acá de Buenos Aires que no existe más y me acuerdo que me agarró como un ataque de nervios que mi mamá me miraba así de costado como diciendo ¿qué le pasa? se enloqueció y salí llorando y le decía quiero el disco de Valeria Lynch y mi mamá me miraba como diciendo 8 años ¿qué entendés lo que canta esta mujer? ¿no? y ahí llegué tiré todo lo que tenía de los parchís y empecé a juntar recortes lo amenazaba mi papá comprando yo te juro que voy todos los días al colegio pero compramme el cassette de Valeria Lynch y así empezó a los 8 años una locura una locura ¿qué colegio ibas? yo iba acá cerca de mi casa a la media 4 de San Martín de donde soy ¿no? nací en San Martín y vivo en San Martín todavía mirá en la misma casa en la misma casa en la misma casa sí qué maravilla la verdad que sí y en la casa de mis padres ¿no? pero bueno me quedó a mí y bueno vivo acá porque estoy cómodo acá acá tengo todo tengo una casa enorme donde puedo ensayar donde tengo mi salón de peluquería donde puedo coser mi vestuario donde puedo hacer todo mirá vos a ver salón de peluquería soy peluquero hace 30 años tengo clientes hace 30 años yo comencé paralelamente cuando dejé de estudiar contigo comida musical me puse a estudiar peluquería y tuve la suerte de trabajar con Roberto Giordano 12 años que fue el que me formó wow y ya hace 30 años que soy peluquero y que tengo mis clientes de toda la vida de toda toda la vida y por ejemplo tengo un salón en casa tengo el salón donde ensayo donde coso mi vestuario para para los shows porque hago todo me hago el vestuario me hago todo forro zapatos edito música edito sketch de todo voy un aplauso esperate vos sabés que yo un poco también sobre todo los telones los paso por una máquina de coser y si me ves con la pata porque a veces no pasa el telón entero si si telón te estoy hablando si claro entero ok después la ropa las huevadas que yo también hago también las corto las cosas como puedo como venga pero lo hago Álvaro cuando vos sos chico no es cierto y tenés así como el sueño de seguir a un artista de ver los shows de este artista ¿alguna vez vos soñaste vos siendo chiquito que vos ibas a ser un artista? mira yo creo que desde chiquito por lo que me contaba mi mamá que siempre para las navidades los cumpleaños yo quería que me regalaran cosas disfraces ¿no? disfraces de cualquier cosa entonces me regalaran de médico de detective y yo jugaba inventaba me grababa con el grabador yo sabía que iba a hacer algo con el arte lo que nunca pensé llegar a imitar la Valeria nunca porque era era tal la admiración que yo tenía por Valeria que yo me veía y decía pero yo no me parezco a Valeria entonces empezó mi carrera de estudiar de perfeccionarme a la vez empecé a trabajar ¿no? cuando en mi adolescencia y me acuerdo que yo empezaba faltaba mucho al trabajo porque iba a hacer las colas al teatro para tener la primera entrada la primera fila y me acuerdo que un jefe mío me dijo ¿usted se piensa que yo soy tonto? no me dijo eso pero me dijo ¿se piensa que soy tonto? que usted no va a ver a Valeria y viene sin dormir o falta por eso le dije sí y si usted se piensa que se va a parecer a Valeria yo voy a parecerme a Valeria voy a cantar como Valeria y me voy a hacer conocido como Valeria quedó quedó me miró así como diciendo bueno por el de trabajar pasaron los años yo gano en Tinelli en el 2005 y me empiezo a ser medio conocido me tuneo toda la cara que se yo con el maquillaje para hacerme más a Valeria me perfecciono pasan los años y empiezo a ganar todos los concursos imitando a la Valeria y un día recibo una solicitud de Facebook y me dicen ¿sabes quién soy? y le digo no me dice yo soy tal persona le digo ¿sabes que no sé quién sos? me dice yo soy era tu jefe el que vos una vez le dijiste yo voy a cantar como Valeria voy a parecerme a Valeria y voy a trucoar como Valeria ¿podés creer? te acordaba el cabón trabajaba de cadete yo de cadete mi primer trabajo trabajaba de cadete qué maravilla que además él recordara eso te haya visto en la televisión y después te contactara recordándote tu sueño sí como diciendo mirá la verdad sí Álvaro vos creés que a veces vos creés que a veces cuando uno sueña o desea las cosas profundamente sí, se cumplen o uno a veces despotrica butea y dice ¿por qué? si yo este es mi momento y cuando las cosas llegan llegan en el momento que tienen que llegar y ahí es donde me pasó a mí dije ah, este era el momento no aquel momento que yo quería porque ahora te vas a veces se tarda un tiempo de maduración quizás hasta para que uno mismo esté maduro exacto exacto porque muchas veces me dicen que vivo que sos vos y yo deseo ganarme la lotería y bueno pero si vos jugás con los billetes todos los días de la lotería vas a ganar mucho más exacto o sea que es imposible hay un montón de gente que te está viendo Álvaro y que me encantaría mencionar y agradecer porque no estamos solos viste que vos y yo conversamos como que se nos hubiera pasado el tiempo pero acá nos están mandando saludos por ejemplo mi querido Jorge el mayorano que te mando un abrazo Jorge el mayorano el actor Jorge gracias por estar viendo ay que miraba sus novelas sí qué placer así es y ahora está viéndonos en tu vivo en tu entrevista exclusiva qué bueno bueno un saludo enorme un beso grande Jorgito gracias por estar viéndonos estamos charlando con Álvaro Lynch Chacaseba.30 Pau Tuchio Sandra Cecilia Ameal tu amiga del mismo grupo de teatro dice vos me atendiste a mí en lo de Roberto Alita Belolio te manda corazones Gran Lucía mi sobrina estudió comedia musical con Valeria desde los 5 años hasta los 18 encantada con ella Alita Belolio le está escribiendo Valeria Lynch para que nos vea a ver entró Jorge me dicen acá del otro lado gracias sí yo sigo a Val desde 1977 dice Sandra Cecilia Almeal Carlita DM73 Alita Belolio Omar guión bajo 1972112 Sandra Cecilia Almeal wow Ricardo Escudero 2004 la guión bajo Moni Amiga seguís en Córdoba ¿a quién le preguntará? la mona se salen gracias chicos por estar viéndonos hay más Jan C Paoloni Alita Belolio G Code ok uy son un montón no quiero interrumpirte más Álvaro un saludo desde la Italia Paola que me te hacen a morir el italiano yo cuando cosí y tú te no guardan o puesto de oro de la no me impuesto de crédere que todos estén guardando esta directa del Intergram porque ahora son las 1 de la matina una 30 de la matina no 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 es tarde no no muy tarde decime una cosa next drag grace hail gracias por estar mirándonos estamos hablando con Álvaro Lynch Álvaro es difícil convertirse en una persona tan famosa como estas cantantes como Valeria Lynch sobre todo nuestra querida amiga Álvaro es muy bello él le pone mucha pasión en lo que hace gracias muchas gracias mira yo yo soy un inconsciente vos me conocés de que yo era chico yo siempre fui un inconsciente yo me yo es una falta de respeto se lo he dicho a Valeria disculpame digo que te falto respeto pero no soy un inconsciente lo hago porque lo siento porque la admiro porque porque me me nace por eso pero yo soy un inconsciente imaginate un vano que haga semejante mina que es la guad del mundo pero bueno pero para ojo porque hay que tener un talento muy particular vos sos un chico simple y lo que querés decir me encanta porque sos humilde yo soy un cara no y un atrevido nada de eso en realidad sos un artista que ha compuesto una Valeria Lynch que me da ternura me encanta y además me encanta que sea cósmicamente mira hay un montón de chicos que imitan a Valeria y lo hacen muy bien también con la diferencia que algunos son más parecidos que yo pero la diferencia es que yo la puedo cantar que no es poco y tampoco puedo cantar todos sus temas por supuesto porque ella tiene un registro de vos que es terrible claro eso es tremendo pero cuando yo veía las caras de Marcelo ayer estaba mirando el video y hoy vos sabés que no me pude conectar al YouTube porque lo quería mostrar en el televisor para que la gente te vea durante este vivo y lamentablemente viste que llegué tarde que te avisé Álvaro estoy llegando corriendo bueno pero puede entrar Álvaro Lynch a YouTube y ver todo lo que hay no solamente de Valeria sino de un montón de otras cosas que hice por supuesto como el el programa de Chile también que vos nombrabas hace rato hay un montón de cosas ¿cómo llegaste ¿cómo llegaste a ese programa? te cuento estaba yo en la playa solito mi alma diciembre creo que fue esto o no febrero estaba solito mi alma me suena el teléfono dije ¿quién es? 7000 números eran entonces me hablan hola Álvaro Lynch bueno el chileno por supuesto digo sí ¿quién habla? mira yo soy tal persona que no me acuerdo el nombre productor de un programa de Chile queremos que que vos estés en el programa bla 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 yo dije me están jodiendo está bien mira quién me va a llamar de Chile a mí es una cosa ¿quién me va a llamar a mí de Chile para que vaya a trabajar allá? bueno me mandaron el contrato me mandaron el adelanto en dólares dije esto wow es lo mío y así fue y en marzo estaba viajando a Chile por tres meses de la plaza a Chile en la playa estabas tirado en la playa estabas como vos como Álvaro estaba tirado yo en la playa tomando una cerveza así clavado como una estata claro en la playa en la playa en la playa sí yo hablaba y decía pero no me están jodiendo no puede ser que me y después del llamado que hiciste te fuiste claro claro que sí no después terminé te imaginarás de la felicidad claro pero igual no estaba muy me imagino mira te mandan saludos de la productora de Concordia entre Ríos ¿quién? Diego Ríos un beso Diego ya somos amigos con Diego muchas veces me ha llevado Concordia a hacer teatro y lo hemos llenado y lo hemos pasado tan lindo no lo sabés Álvaro una pregunta técnica porque yo fui tu maestro cuando vos haces Valeria Lynch obviamente como vos mismo lo dijiste tiene un registro muy alejado a nosotros por más que vos seas tenor yo recuerdo vos sos tenor y yo también tenor quiere decir somos la voz más alta que podemos cantar notas más agudas que justamente es lo que hace Valeria pero de ahí a cantar con la voz de Valeria es una gran yo no sé si soy muy parecido son más los arrastres y la imitación bueno a eso iba a eso iba porque vos sabés que lo bueno que yo veo es difícil siempre lograr una imitación de alguien a menos que seas un imitador ¿verdad? pero cuando una persona encarna a alguien haciéndolo en una versión incluso drag ¿verdad? como que todo se hace más ampuloso los gestos son aquellos que agarraste y que vos decís qué bien agarró este gesto de Valeria va más allá de si la voz o no es un todo el transformista es un todo y tiene que crear es un actor tiene que crear esa magia una ilusión esa magia correcto ahí estamos hablando de lo que yo quería llegar ¿por dónde se empieza? yo pienso vos deberás haber practicado mucho maquillaje en tu propia cara ¿verdad? o alguien te diseñó y pudieron no me perdieron porque yo no tengo la misma cara porque yo me he tuneado me he hecho naricita naricita Valeria ¿viste? me he hecho un par de cositas qué lindo es que no me doy cuenta no se te nota Álvaro está también vos me gusta decirlo no me gusta ocultar las cosas ¿vieron? por eso les digo a los que nos están escuchando ¿ustedes vieron? no hay nadie querido Álvaro yo soy así yo soy así mira te voy a contar ahora te termino esto y después te cuento una anécdota yo no me aprendí a maquillar solo mirando los los no tutoriales los programas de Utilísima porque en Utilísima había un maquillador y te decía hoy te enseño a maquillar este ojo entonces yo lo miraba lo grababa en la casetera y lo pasaba 20 veces y me iba pintando entonces el otro día te enseñaba otro ojo porque no es lo mismo el derecho que el izquierdo y así y después me empecé a conocer la cara y ya con el tiempo buscándole la vuelta para el truquito qué maravilla Álvaro porque vos fíjate que ahora con el Google podés hacer un tutorial en YouTube y más o menos alguien puede ir dándote algún tipo de ayuda para decirte para que los pómulos salgan más o en el oscuro acá debajo ¿no es cierto? para que la boca sea grande y después en el cuerpo usas algunos sí, claro sí, sí sí, uso uso porque no tengo cuerpo de mujer por supuesto no lo tengo nada tengo soy más parecido a un camionero diría pero bueno además bueno eso iba a llegar qué suerte que lo dijiste me hiciste morir de la risa cuando te escuché en una nota creo que era si no te escuché o lo leí puede ser en una en un interview tuyo que vos decías de día camionero y de noche eso hay drag pero no lo dije por gracioso yo antes porque es verdad mi papá tenía una empresa que fue uno de los primeros que vendió escobas acá en la Argentina y tenía una empresa y fabricaba escobas entonces me decía mi papá mientras que vos estás estudiando vas a venir a trabajar conmigo y me puso de camionero yo tenía 16 17 años y manejaba un camión y no me gustaba y la gente piensa que si nada no tenía no me ponía en la ruta y me decía maneja si nos para la caminera cambiamos entonces y el camión estaba lleno de no, estaba lleno de paja y palos porque las escobas claro de materia prima por eso yo cuando lo digo la gente dice que gracioso como no es real fui camionero camionero de día vos sabés que hay una película genial francesa de Catherine Deneuve donde ella tiene dos personalidades pero en este caso es diferente porque es una noche y señora de día un detalle un detalle digamos pero claro pero lo que pienso es y me gusta hablar de este tema porque vos sabés que yo acá y allá en Argentina también a veces trabajaba de otras cosas cuando había que parar la olla y hacer que jugar el puchero con la diferencia que como yo allá al hacer bastante televisión la gente por lo menos la reconocía salía a vender ollas una vez me acuerdo cuando nació tal cuando él nació me conseguí un laburo a través de Fernando Ciro por matrimonio y se le dio más para ir a vender ollas a la calle y salía con las ollas a vender y cuando te escucho vos que decías yo durante el día me he dejado un camión digo qué maravilla es como yo hay que salir a laburar y sale a laburar de camionero durante el día escúchame sí era difícil sí porque era muy pesado era con acoplados con cosas para doblar era de arriba camión con acoplado acá te están mandando una lluvia de corazones gastón.venegas con doble n se acaba de meter y se está viendo robertino-venemio Tamara Leila Andrade Caperucita Feroz ok Luciano Antoni también Sandra Cecilia Mial te dice bueno Álvaro yo sigo estudiando canto con Laura Mancini y canto las canciones los otros días me mandó una solicitud adivina yo la conocí y la atendí en Jordano también mira cómo se acordaba ¿no? mira claro ella se acordaba viste que te dijo y vos alguna vez manejaste el camión durante la mañana de drag porque tenías que ir a hacer algún evento y no tenías tiempo de vestirte y dijiste más no no ya sería muy bizarro no 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 todavía no lo he hecho después ahora sí ahora salgo de mi casa salgo disfrazado porque a veces voy con el tiempo justo ¿qué artista Álvaro? dice Fabi Laplata Fabi Laplata ahí me suena Fabi Laplata a lo mejor te mando un saludo enorme dice que sos un artistazo Álvaro Elvira Punta González 50746 también está mirándonos por ahora Elvira estoy hablando con Álvaro Lynch no sabés lo bien que hace de Valeria Lynch ¿alguna vez Valeria te llamó? en el 2011 yo ya estaba un poco más afianzado con las caracterizaciones y demás y voy a a un programa de Listorti acá en Argentina que se llamaba Tu Minuto de Fama y ahí estaba Migranje Cheruti Ani Ventura y Moria de jurado fue mi mejor presentación ¿no? y todos quedamos fascinados con las evoluciones divinas cuando me están despidiendo Valeria estaba en el control y era la primera vez que me veía a ella así en vivo haciendo de ella te imaginás solo las limones era como esta copa así lloraba yo terrible ¿cómo? te dio emoción sí yo no lloro por nada pero Valeria me puede Valeria tiene algo que me toca lo más íntimo y bueno vos me veías llorar allá en el beso de la mujer no me acuerdo ¿sabés por qué? las luces me daban después pero quedaba ciego pero yo sé que estabas ahí y te escuchaba por eso te digo un inconsciente un inconsciente qué lindo fue ese espectáculo Álvaro qué linda época de teatro vivimos la televisión veo que te abrió las puertas de una manera mira me hizo conocido entre comillas lo que pasa que en la Argentina te encasilla sos Valeria y sos Valeria no miran que podés hacer otro tipo de cosas ¿sí? te encasillan en eso entonces hay programas o sí programas que no te convocan porque como Valeria no está presentando un disco o no está entonces no no te llaman para hacer otra cosa y yo soy muy disfacético yo he hecho de Maradona de Perón de lo que se te ocurra de Ricardo Ford de lo que se te ocurra a mí me encanta no solamente vestirme de mujer de Ricardo Ford también me he caracterizado Ricardo Ford el día que murió el día que murió terrible fue eso wow eso me encantaría hay fotos hay fotos después te las voy a mandar Fabi La Plata a lo mejor dice que sos el mejor imitador de Valeria único Elvira.gonzalez hola sos drag queen sí él es un drag queen que hace de Valeria Lynch y es uno de los mejores y estuvo casi este por ganar el drag con RuPaul en Chile en el 2015 y te cuento Elvira.gonzalez 50746 que también Marcelo Trinelli lo puso bajo su ala y lo presentó durante muchos años y mi querida amiga Valeria Lynch estamos hablando con ella te cuento Elvira que se encontró una vez en un estudio de televisión ¿qué te dijo? mira decí que está grabado y está en internet me dijo cosas tan lindas ¿sí? ¿está? 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 está me dijo cosas tan lindas Gaby Dupont gracias gracias por tu mensaje para Álvaro como los quiero los drag decíme una cosa Álvaro ¿qué te dijo? recordó primero que estaba muy emocionada que nunca me había visto y que recordó que yo había sido alumno de ella solo alumno personal porque yo estudié personal con ella ¿no? con Valeria y nada que me deseaba todas las artes del mundo y todo y luego ya no la escuchaba porque lloraba 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 y mirá cómo fue la cosa que gané ese día gané el concurso y eso y eso me dio una popularidad entre comillas gracias a Dios me empezaron a convocar empecé a trabajar yo trabajo más para eventos privados porque bueno ya te digo el encasillo de Valeria en los programas no me deja hacer otra cosa la gente pide que haga Valeria yo no hago Valeria hago humor en mi show sí hago humor Valeria es un touch así una o dos canciones como para dejar contenta a la gente ¿cómo? ¿sale más caro? ¿sale más caro? pero no sale más caro por mi show sale más caro porque tenés que llevar una técnica no podés cantar con un equipito tenés que llevar un sonivista montar un sonido especial entonces sí sale más caro sí y has hecho por ejemplo casamiento hice casamiento no te rías hice un velorio se había muerto te juro me contrataron para un velorio no me querían decir qué era entonces yo entré al lugar a una casa y me decía tenés que entrar cantando piensa en mí cuando llego estaba el cajón ahí y yo no sabía qué hacer y me decía seguís cantando seguís cantando era el deseo del muerto vos podés creer es bizarro lo que cuento a ver cantame un cachito cantame un cachito de piensa en mi piel no la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo la parte de abajo en el tono cuando estés desorientado piensa en mí cuando el mundo caiga al sueño piensa en mí si una lágrima te rompe el corazón y la voz piensa en mí piensa en mí besito qué lindo me encanta mirá Sandra Gaby Dupont mi amiga del colegio me muero Gaby Dupont te está dejando mensajes hace rato Gaby Dupont nos seguimos viendo de hecho ¿de qué colegio? ¿de ahí de San Martín? de la secundaria ¿de la secundaria que me decías? no secundario ¿qué número de colegio? yo hice el secundario porque viste que yo no tengo nada normal en mi vida yo hago todo desde a dos de a tres partes no nada todo es así hice de primero a tercer año en el colegio José Hernández de Villa Ballester y de golpe y por razo se me dio vuelta el coágulo y dije no quiero ir más a un colegio privado me paso un colegio a la noche entonces terminé el colegio en otro lado entonces tengo dos grupos de colegio el y el de la mañana por eso nada normal todo es así y Gaby de la mañana Gaby era del de la mañana era Gaby hermosa voz dice Gaby Dupont claro que sí una hermosa voz y ¿sabés qué? yo creo que además debe ser muy difícil vos me dijiste recién que compones otros personajes pero debe ser difícil para el público separarte de uno de los personajes que ellos vieron por la televisión vos sabés que gracias a Dios bueno nos agarró la pandemia esta que todos sabemos y yo tenía muchas propuestas para hacer otras cosas en teatro pasó la pandemia bueno quedó y me convoca una amiga mía que que hace muchos años que está en el medio ¿no? hace en febrero yo estaba de vacaciones me dice mira quiero que hagamos algo que se yo que se cuando hicimos algo muy chiquito y me vuelve a convocar ahora en octubre y ahora tenemos una obra de teatro que la presentamos en Carlos Paz donde voy como figura entonces para mí es la primera vez que voy a un teatro comercial como figura ¿viste? entonces estoy así a hacer la temporada de verano que maravilla espera vamos a hablar bien de eso elmira.gonzalez50746 me dice me encantaría que tengas un programa donde enseñes a tener modales a las mujeres porque están muy ordinarias o se olvidan de que son femeninas enseñales a saber lo que significa la femineidad y vos lo sabes es un poco controversial elmira ponernos a hablar de ese tema porque bueno a veces entiendo que hay situaciones que parecen ciertas cosas que no son fuera de lo ordinario pero me parece que es un tema para es lindo tu mensaje Elvira porque le decías a Álvaro que tengo un programa de televisión y yo también te cuento no tengo un programa tengo un segmento viste que uno no es profeta en su tierra un segmento que hago con mi pareja que es transformista también Ego Salgueiro para un programa de Córdoba que estamos haciendo que el programa va segundo en Rating en Córdoba o sea que tenemos tengo mi pequeña participación en un programa tenés tu pequeño programa maravilloso no voy hasta Córdoba grabo cuatro o cinco programas y vuelvo claro y vuelvo que increíble saludos a Córdoba dicho sea de paso a la gente de Córdoba que también siempre recibe a muchos artistas y en este caso al querido Álvaro Álvaro si tuvieras que armar un espectáculo por ejemplo ¿no es cierto? ¿te imaginas teniendo tu espectáculo con muchos personajes? ¿es algo de eso? no la comedia que vas ahora no hago otro tipo de cosas me despegué de Valeria por ejemplo claro porque quiero quiero que la gente empiece a reconocerme a mí como artista y no como imitador ¿sí? entonces me despegué de Valeria Valeria no va a estar y si hacemos muchas cosas de humor con mi pareja mi pareja es muy divertido también es transformista entonces hacemos muchas cosas de humor Salgueiro y se lo pusimos Salgueiro porque un día jugando acá se puso una peluca mía y le digo sos igual a Adriana Salgueiro porque tiene los mismos ojos entonces le digo ya tenés a vestido con la Salgueiro y quedó y quedó así nomás así nomás sí le encantó y le encantó pero bueno hacemos yo armo mis propios espectáculos nosotros de hecho el sábado ya terminamos una serie de espectáculos que veníamos haciendo acá y yo armo mis propios yo vuelo mucho con la cabeza después te voy a mandar por privado cosas que hago vuelo mucho con la cabeza a mí me gusta el show me gusta ojalá tuviera el dinero para poner bailarines para poner convocar a otras figuras pero bueno somos tres personas andemos al escenario y armamos un show digno ¿no? porque me estoy viendo shows ¿y a qué teatro van? ¿cómo? qué lindo ¿a qué teatro? al teatro del sol ¿cuál pasa? ¿cuál lugar? al teatro del sol oh my god ¿y cómo te podemos por ejemplo si tuviéramos que ya podemos no no sé todavía todavía no sé porque vos sabés hoy te dicen una cosa a la tarde te dicen otra a la tarde dicen otra bueno ya ya vas a poder sí claro debutamos el 2 de enero pero con la función de prensa y en realidad la función para el público va a ser el 9 de enero con la villa hasta de gala lo voy a decir la villa hasta de gala la villa hasta de gala pero te cuento por qué la villa porque le dicen la villa allá a Carlos Paz y de gala porque la que nos convoca es Tamara Gala que fue primer vedette de Carmen Barbieri entonces Tamara que es muy amiga mía que es muy graciosa que no se puede aguantar entonces le pusimos la villa está de gala nadie sabe recién lo estoy diciendo claro mira tenemos una exclusiva una exclusiva para Anibal Silveira Insta la ha hecho ay sí que divierte esta charla si vos vieras por ejemplo vos ves este o admirás algún otro artista que haga algo similar a vos por ejemplo yo generalmente mira soy no es de jodido no me gusta ver me gusta ver otro tipo de cosas porque para como digo yo la gente me dice no digas así pero es así para disfrazado estoy yo yo no quiero yo no quiero ver a mí me gusta ver otro tipo de cosas ya ya a los transformistas ya sé todo lo que hacen todo lo que pueden dar y no me gusta ver porque no quiero que se me enganche nada del otro yo quiero ser yo entonces no miro salvo que tenga que imitar a alguien es difícil eso es difícil acá no sabés lo que son acá la que no corre huele y la que huele es Superman imagínate claro imagínate lo que son mira tu humor es único y tu timing para la comedia yo me acuerdo en tus ejercicios de improvisación también es muy particular vos tenés algo que ni vos te das cuenta que es ese timing de comediante natural entonces creo que hagas lo que hagas Álvaro va a ser siempre bien recibido porque no faltas el respeto no te parece no hay algo de eso yo creo que hay algo de eso sí lo mío no pasa por la falta de respeto no soy no soy obvio cuando hago los shows o los espectadores no quiero ser obvio yo juego mucho con el doble sentido o con la cosa sutil porque se puede hacer humor igual sin la puteada explícita ¿no? y por supuesto y además sin la cosa chavacana de tener que hacer algo que el otro lo toma mal porque porque a lo mejor es como puedo decirte viste que hay cosas que uno se ríe de alguien o hay cosas que te reís con alguien vale decir estas me imagino que estas vueltitas que encontrás sutiles de un personaje ¿no? vamos a poner Valeria en este caso debe haber cosas tuyas en la manera de ella de cantar debe haber gestos debe haber cosas provocaciones de la voz gestos manos el cuerpo una manera de mirar y su peinado y demás todo eso si lo ponemos a pensar es la construcción de un personaje que vos haces de alguien determinado después ahí está el buen gusto tuyo como artista en el que vos le pongas o no esto que decimos chavacano no chavacano a mí cuando yo veo una parodia porque esa es la palabra hecho en drag de una persona muy famosa y está bien hecha me saco el sombrero como cuando yo te disfruto lo mismo me pasa con otros artistas como por ejemplo voy a nombrar a alguien Gustavo Moro que en este momento lo estoy disfrutando eso te iba a decir mira justamente con Gustavo y con Fer Parra que hace Mirta Legrán que es la mejor Mirta que hay acá en la cocina yo soy amigo de Fer de Gustavo mirad como son las cosas Gustavo chapó la moria de Gustavo es todo con Gustavo cuando yo no se puede creer no se puede creer con Gustavo me acuerdo que yo iba era chico era adolescente iba con un montón de series así a ver los shows de él entonces me decía ¿querés cantar? bueno le decía yo y me hacía subir a cantar y yo cantaba dos o tres temas de Valeria porque me quería hacer conocido cantando pasaron los años y nos veíamos con Gustavo en los shows y un día nos encontramos en un canal él de Moria y yo de Valeria le digo mirá que loco pensar que vos me diste mi primera oportunidad y estamos los dos acá mirá que bárbaro ¿no? como se dieron las cosas de la vida y es un capo es un capo es un capo vos también es un capo ¿qué personaje a vos te divierte yo en realidad uso el personaje a ver no hay un personaje que me divierta hacer yo uso el personaje femenino para hacer humor ¿sabes por qué? claro ¿no tiene un nombre? no no tiene un nombre ese personaje no es ¿cómo te presentas? hola soy Álvaro Lynch sí sí en Chile todas tenían nombre de mujer y la producción cuando yo lloro allá me dice bueno Lynch ¿qué nombre de mujer te ponemos? ninguno pero todas se llaman de mujer todas yo no yo soy un varón que me llamo Álvaro Lynch que puedo hacer diferentes personajes ¿por qué me voy a poner un nombre de mujer? si no es mi nombre me parece maravilloso tu pensamiento y además tu manera de me parece Next Drag Chile quiero saludar también a Next Drag Chile que nos está viendo y que te mandamos un saludo enorme estoy hablando con Álvaro Lynch en una charla impresionante me está enseñando vos sabés que todo el mundo se acuerda del del programa Switch donde yo salgo en el primer capítulo pero no salgo en el primer capítulo porque pierdo gratuitamente yo grabé tres meses día y noche tuve tres meses disfrazado día y noche grabé millones y millones de programas y hubo unas internas que no me gustaron porque no estaban en el contrato entonces yo pedí que por favor me sacaran porque no quería estar más allá había cumplido el contrato quería que me sacaran como sea porque uno pero la gente se acuerda de eso vos fijate grabamos cosas bueno viste que a veces a veces pasa ¿no? que una experiencia que por ahí para vos no fue tan saludable al público le parece por eso todo el mundo me dice pero te fuiste en el primer programa pero había grabado 300 programas antes que no salió ninguno bueno pero fue una experiencia imagino ¿cómo? ¿está ego con vos ahora? ¿está ego con vos? está ¿está ego? estás así presentable en este cuento estás haciendo todo lo que dice cascos y cosas para la temporada para el espectáculo estás trabajando como loco y vos también y de golpe dejaste todo de poner piedras yo soy el que cose yo me pongo en la máquina y le doy hasta las 3, 4 de la mañana tacataca tacataca que lindo hablemos de eso hablemos de eso y mirá vos que nos está viendo Mokia Alberto te manda un saludo enorme Alberto Mokia es un gran maquillo decime me maquillo bien Alberto por favor j.Juan Martín también Gambonini se acaba de mezclar en esta conversación María Antonia es única total única total una de las cosas que me encanta me fascina ahí viene ahí viene ahí viene Verás que ya lo siento Ahí lo siento Ya me sienta Un beso Aníbal, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por permitirme Un rato acá Álvaro hablando Mientras están laburando Somos las hermanas Kessler Así no somos tan parecidos A veces Por lo general en las presentaciones Somos muy parecidos Y me imagino que no debe ser muy fácil Tampoco trabajar Vivir, convivir Trabajar juntos De buena idea que soy medio intenso Es bastante intenso Pero nos llevamos bien ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué nos llevamos bien? Porque no hablamos todo el día del transformismo Hablamos del transformismo Cuando tenemos que ir a trabajar O cuando tenemos que idear el espectáculo Después hacemos nuestra vida normal No estamos, viste, a ver ¿Qué taco me compro? ¿Qué taco me pongo? ¿Qué peluc? No Claro, es complicado Bueno, mi mujer por ejemplo Ella se dedica igual que yo También somos intérpretes los dos Y muchas veces cuando nos encontramos Con otros intérpretes Empezamos a contar anécdotas de pacientes Claro O de clientes que traducimos Así como ustedes deben tener Miles de anécdotas De su rubro también Pero tratamos justamente Lo posible de no hablar Durante todo el día Es un embole Es un embole Y le hablás siempre de lo mismo Claro Aparte nosotros tenemos una peluquería acá en casa Es interna Pero bueno, me gusta diseñar Y decorar Y hacer todas esas cosas Bueno, la pusimos con toda la onda Y le pusimos Estudio 54 Es muy linda Muy linda Qué linda Muy divertida Bueno, y cuéntenme Si por ejemplo Tuviéramos ahora Alguno que nos puede estar escuchando Puede necesitar peluquería en San Martín Le puede quedar cerca ¿Y cómo hacen para conectarse con ustedes? Por Instagram Por Instagram Por Facebook Álvaro Lips Ego Salveiro No, Ego de Salvo Ego de Salvo Ego de Salvo Todavía no le hicimos el 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 Claro Claro Que gracioso Me contaba la anécdota De cómo te usó Salveiro Ya está Son las Salveiro Te usó perucas rubias Por lo general O me hubiese sido muy rubio Y un día me dice No, ponete una castaña Con flequillo La de More Tú no vas a parecerte a More Y me dice Bueno, bueno Y me quedó Y fui al show Y todos me decían Las Salveiro Son las Salveiro Las Salveiro Pero no era Que esto Estaba haciendo de las Salveiro Era igual Y era igual Y bueno Y quedó eso Y ya Ahí tenés Apellido Exacto Ahí tenés Apellido A mí Yo le contaba a Álvaro Que me parece Por empezar Súper difícil Porque si la gente supiera Todas las cosas Que uno necesita Para poder Armar el personaje Y salir al ruedo ¿Verdad? Por eso una vez Le pregunté a Álvaro Recién le pregunté Bueno, hace un rato Le pregunté Si alguna vez Manejando el camión Tengo que ponerse La mañana Para ser Directamente preparado Anécdotas deben tener miles De que debe haber pasado Canciones Que por ejemplo Cuando vos estás Haciendo Valeria ¿No es cierto? Álvaro ¿Vos ves que Los maridos piden Alguna canción en particular Por ejemplo? Si es una fiesta privada Los tipos No Las que piden Son las mujeres Las mujeres Están fascinadas Los tipos Viste como es Ay ¿Por qué tiene que gritar Esta mujer Que grite? Que se yo Ellos no registran Están en otra cosa Pero las mujeres Sí Las mujeres Se vuelven locas Y lloran Y gritan Y cantan Algunos varones también Algunos varones también En el último show Hicimos un show Para Que era la Una renovación de votos Una renovación de votos Y el ¿Chico cómo se hace? Renovación de votos De casamiento Había cumplido 30 años Y No de votos No No de votos no De votos De Una renovación de votos Que decir que Alguien que necesita Ya un poco No, no Se llama Acá Hacen una quita Después que se casan En vez de hacerle Antes se hacía Trabalarse Las bodas de plata Claro O las bodas de oro Claro Ahora hacen la renovación De votos Claro Y Fuimos Y el De visa de votos Y fuimos Y el Hijo de esta señora Cumplía 17 años Una cosa así 18 O menos De donde la conocía Valeria No sabemos Pero el pibe cantaba Eufóricamente Todas las canciones Como loco Estaba poseído Mirá como trascendió Valeria A las generaciones A las distintas generaciones ¿Por qué no? Sí Porque hasta la Claro Bueno cuando vamos A lo que está La gente tiene En ese sentido Es increíble Como ella puede Expandir su carrera Y agarrar generaciones Y generaciones Porque los padres Llevan a los chicos Al concierto Y las abuelas Llevan a las chicas Exacto Exacto Y he visto fotos Por ejemplo En las colas De los recitales De Valeria Donde están La abuela La madre Y la hija Las tres Con las remeras De todos los recitales De Valeria Bueno es increíble Chicos Me encanta ver Carlitos Veiga También está viéndonos En este momento Eugetrip Gracias por estar viéndonos Yair Mostafa 2007 Aníbal Tengo 15 años Y te miro en peores nada Los sábados Es verdad Gracias Yair Mostafa Sí Están dándolo ¿Viste? Es verdad Me encanta ver Esas cosas de peores nada Que algunos me mandan Y otros Si no me avisan Y dicen Estoy viendo en este momento No sabes Si estás haciendo crack Yo lo que te vi Lo que te vi Hace un tiempo En internet Con María Muchástegui No me acordaba No me acordaba De eso Puse No sé por qué Dije Voy a ver A ver Qué hacía esta mujer Y te veía Haciendo gimnasio Todas era Como la otra Claro Dios mío Dios mío No sabés Lo que me pasó Álvaro Con todo eso Lo que me pasó Claro En realidad Mirá Te voy a ser honesto Esto era grabado Igual que vos Que grabaste 300 programas En 10 días Vestidos de valería Te doían los juanetes De los zapatos Yo también Hacía estos 5 días a la semana Trabajaba Grabábamos 5 programas Por semana En un día En ATC Al final Ya de la noche Largaba los bofes Porque era Paramos para ir a morfar Estof bife con estofado Viste así Bien fuerte Porque con la gimnasia Te morís de hambre Tenía un hambre Y claro Después de morfar Como morfábamos como cerdos Había que volver a ser ahí Esto no era Teseara Que me acuerdo Era con el 11 Pero sí ¿Pasó realmente? Sandra No me hagan quedar mal Que ya me Ya me escracharon Y me mandaron al internet Tuve un pedazo ¿En serio? No sé Si pasó realmente Es decir Ella Se la tiró Pero no sé Salió al aire Yo pensé que era un mito urbano No Salió al aire Yo siempre pensé que era un mito urbano Pero bueno Ese es Ese es el mito urbano Ego Porque Se salvó Bueno Yo estaba Fue re fuerte Yo estaba Y bueno Viste Cuando tienes ganas de tirarte un pibito Te lo tirás Entonces Agarró Se lo tiró Y salió corriendo Se fue al centro Y yo le cagaba de risa Viste A quien quiera le pasa El doctor En ese momento Salió ante cámara A decir Bueno A cualquiera le pasa Pero estábamos Grabando No era que Ahora Después todo el mundo No Salió Claro Salió al aire Yo mentí Y sí Por eso a mí me vinieron a hacer una nota De un programa muy famoso En esa época Me dijeron Vos Estabas ahí Y sos el único que se anima a decir que sí Yo no te voy a mentir Yo lo vi Yo lo vi Claro Un dope tremendo Pero no sé si salió al aire Entonces Eso me escracharon Que en Fue feo el final Fue feo el final Álvaro Vos sabés que yo me río también Porque vos me conocés a mí hace mucho Yo quiero De todo agarrar algo positivo Como un poco Tu manera de pensar Pero ella se enojó Y quise ir a pedirle perdón Y fue tarde Por eso lo tomo así como lo tomo con seriedad Porque en un momento Yo pensé reírme De todo eso Y la vida me dio Me enseñó Que a mucha gente le duele La razón de uno Por hacer un triste O por haber Por haber querido hacer No te digo Hacerme el gracioso Yo creo que a ella le dolió mucho Y no pude pedirle perdón Y falleció Sin que yo le pueda pedir perdón Y a mí me dolió Pero también Era una época Que vos eras muy joven Yo también me mandaba un moco Y decía Eso es lo que nos pasa Cuando tenés una cámara delante Y un micrófono Pero decís cualquier pavada Claro Cada cosa también Pero bueno No dije nada Que no era verdad Yo lo vi Pero no sé si salió Así que bueno Cambiando Otro tema Por un gas Son ya las 5 Y van a cambiar En un momento 5 y 13 De la tarde Ya pasó una hora En vivo y en directo Y son las 10 10 y 10 Ya son las 10 y cuarto ¿Qué pasó? Se pasó volando Yo me encuentro Un tío en el sombrero Imagínate Se pasó volando Nico Arellano Ok Gracias por mirar Nos vemos en Carlos Paz Nico Ahora te lo digo Que me hablaste por teléfono Ahora te digo Nos vemos en Carlos Paz María Antonia Cerrilla Se van a Carlos Paz Ojalá Que sea un éxito Carlos Paz Última pregunta Haciendo las 5 y 13 De la tarde 10 y 13 De la noche En Argentina ¿Cómo te ves Álvaro? Porque esto es casi Como el deseo Lo positivo Yo me quiero ver Dentro de 5 años Yo siempre dije Cuando ya no me pueda Pintar más Que se me caiga la cara No sé si sepa Si son la cara O las tetas Lo que me cuelga Ya está Claro Ya está Me voy a dedicar A lo mismo Pero a producir Claro Si Como yo Hacemos vestuario Hacemos vestuario Siempre hay un espectáculo Pero Juan Quiero Por lo menos Estar digno Pero de aquí A 5 años Dios quiera Dios quiera Pero hay gente Que bueno La vida la ha tratado Muy mal Y siguen Yo no quiero Que digan Uy mira Ya está grande Ya está gaga Estamos grandes Somos gente grande Pero bueno Ahora Yo creo que todo Es atemporal No es como Antes Nosotros tenemos Yo soy un poquito Más grande Que yo voy a cumplir 53 Antes tenía 53 años Y era un abuelito Y ahora la gente Tiene 100 Tiene 80 No sé No existe Es atemporal No pero no estamos Hablando de eso Estamos hablando De estar dignos Arriba de un escenario Eso sí Eso sí Uno se tiene que mover O en el deseo De cómo Te vislumbrás Yo te veo a vos Así Los veo a los dos Con mucha Les deseo lo mejor Te agradezco Álvaro Que hayas aceptado Hacer este vivo Sin ninguna duda Me dijiste Obvio ¿Qué te dije Al principio de la charla? Soy un inconsciente Y sigo No me encanta Me encanta Que seas así Porque eso habla De tu juventud Aún así Y aún hoy De tu juventud interna Y de tus ganas De seguir haciendo cosas Te veo Con las mismas ganas La misma energía La misma pasión Con esa sonrisa Siempre Imborrable Imborrable en tu cara Que es contagiosa Para todos los que estamos Alrededor tuyo Te veo con muchísimas ganas De hacer cosas Y te deseo Primero Una vida juntos Que sigan así Tan enamorados Gracias Aldama Osvaldo Nos estamos viendo Estoy despidiendo A los chicos Álvaro Lynch Que tuve la suerte Y el placer De conversar En esta entrevista Que la vas a poder ver ahora Porque la voy a colgar Son las 5.15 Nos vamos Buenísimo online Me dice Gran Lucía Yo también Te quiero mucho Te recuerdo siempre Gracias Cuando esté ahí Nos vamos a dar un abrazo En vivo y en directo Muchísimas gracias Álvaro Por haberme invitado A la nota Gracias Aríbal Te recuerdo siempre Tus clases maravillosas De comedia musical De aquella época Que vivimos En el año 95 Así que bueno Para mí es un placer Y cómo no te iba a decir Que no Sí, te digo Siempre Qué placer Judith Ray Un beso a Judith Un beso a Judith Un beso a Álvaro Mirá Acaba de meterse Judith Judith Qué lástima Que llegaste tarde Porque son las 5.15 Ya nos vamos María Antonia Sorrilla Los tres tienen un beso Muchas gracias Muchas gracias a todos Yo también te quiero A Álvaro Gracias Ego Por participar Gracias a todos Y buen año Te quiero Felicidades Te quiero mucho Gracias a todos Te quiero mucho